Ahora, Micromunicipal, dos minutos de actualidad institucional. Interés general. Se han colocado más de seis mil calcos de prioridad de paso y aproximadamente mil doscientas ochenta obleas del registro por la vida. La Subsecretaría de Educación y Seguridad Vial informa que en el marco de la campaña de educación vial se han colocado más de seis mil calcos de prioridad de paso y más de mil doscientas ochenta obleas del registro de motociclistas por la vida. Esta oblea habilita la circulación de la moto que le exhiba por el microcentro de la ciudad en calle Pedernera y Lavalle sin restricción horaria y zonal. Tanto la oblea como el calco de prioridad de paso del vehículo que circula por la derecha tienen como objetivo generar conciencia vial. Interés general. Se inauguró una ampliación de red cloacal en el barrio Jardín del Sur. El municipio, conjuntamente con Obras Sanitarias Mercedes, inauguró en el barrio Jardín del Sur la ampliación de la red colectora cloacal. La misma se ubica por el boulevard principal del barrio. Con esta obra se aliviará la zona y se evitarán los desbordes en diferentes bocas de registro de este barrio. Estos avances en los servicios han sido planificados por el gobierno del intendente Mario Raúl Merlo para beneficiar de esta manera a los vecinos de todos los barrios de Villa Mercedes. Esto fue Micromunicipal. Contenidos, programa de comunicación, prensa. Municipalidad de Villa Mercedes. Infobilios San Luis. Información inmoviliva. Inmoviliva.